Una pareja de adultos mayores y su hijo fueron asesinados durante un asalto en su domicilio, en Acorman, estado de México. Los cuerpos fueron hallados la madrugada del viernes. Vecinos reportaron movimientos sospechosos en la vivienda, ubicada en la calle Primera Cerrada de Sor Juana Inés de la Cruz. Al llegar autoridades hallaron los cuerpos de los adultos mayores y del joven de 35 años, quien tenía discapacidad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, informó que se abrió una tapeta de investigación. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, SEMEFO, para determinar las causas de muerte. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, informó que se abrió una discapacidad.